Siento orgulloso, estamos con todo el equipo acá para recibir el premio, con más deportistas de San Rafael, así que bien, contentos. Nos participamos en Dubái en realidad, en Dubái el resultado fue muy bueno, quedamos terceros, medalla de plata en algunas disciplinas, así que buen balance para nosotros, buen balance para el equipo, no estábamos al 100%, como nos gustaría, todos sabemos que cuesta un poquito, pero nos podemos mantener a nivel mundial, que eso es lo que importa, el mundial pasado quedamos segundo, este quedamos terceros, y la experiencia que vamos adquiriendo creo que nos hace mantener una calma, que nos favorece para estar siempre en el podio, que es lo que, lo queremos ganar, ya tenemos ganas de ganarlo, pero bueno, estamos ahí peleándola. Bueno, yo mi año ha sido particular, ha sido uno de mis mejores años, porque tomé la decisión de irme a correr afuera, estuve en Estados Unidos, en Austria, en Chile, volví acá, después me fui con los cangrejos, volví a correr en Chile, la verdad que he crecido mucho en este tiempo, yo pensé que no, sigo creciendo y tengo ganas de seguir a este nivel, porque todavía sigo creciendo, así que creo que puedo dar un poquito más, y bueno, y lograr el mundial, ya he ganado varias carreras a nivel internacional, pero hay una, hay una que tengo ganas, es el mundial de kayak extremo en Austria, este año quedé séptimo, pero bueno, es una competencia muy difícil, pero bueno, yo estoy bien, yo me siento bien, este año ha sido único para mí.